Pero empecemos con alguien que ya nos tiene acostumbrados a sus malacrianzas. Esta vez, al estilo Cuto Guadalupe, al estilo Paolo Hurtado, el malcriadaso de Yandesa se portó como un ignorante y realmente como un patán. Con mi reportera, que lo único que estaba haciendo era preguntarle por el doble jueguito que él siempre hace con estas dos chicas, con Gabriela Alaba y con la ex de Tomate Barrasa, Vanessa López. Porque parece que entre las dos se lo pimponean. Él parece la pelota de ping-pong, ¿no? Va un rato a una cancha, luego a otra cancha, a veces con las dos a la vez. Pero, en fin, ellas son, digamos, algo lo más parecido a las incondicionales que hemos encontrado en el medio. Las dos parecen que nunca terminan de ponerle un fin a lo que sea que tengan. Con Yandesa. Pero, él está acostumbrado y tiene denuncias, que así lo avalan, de maltratar emocionalmente, de maltratar físicalmente a algunas que han sido sus parejas. Y de él, nosotros hemos mostrado, Ampais, hasta más no poder. Su vida desordenada en el mundo del fútbol, sus amanecidas con Shirley Arica y todas sus fiestecillas que le valieron, por cierto, que lo sacaran de un equipo, de otro y de otro. Ahorita, actualmente, está sin equipo porque Cienciano decidió prescindir de sus servicios. Pero, miren la forma en que este jugadorcito de pacotilla trata a una reportera que solo está haciendo su trabajo. Él se siente como la mayoría de jugadores de fútbol. Se sienten un dios. Se sienten seres superiores. Se sienten que están por encima de nosotros los comunes mortales. Que la estoy buscando, que la otra la estoy buscando, que las dos se juntaron. ¿A qué quieres llegar? ¿A que te paguen Magali 200, 300 dólares? Porque con eso eres feliz. Si tú no llegas con información, no te pagan. Y como a ustedes les gusta, joder, le escriben a una, le escriben a la otra porque la usan a las dos para sacar información. Pero es nuestro trabajo ir a la fuente. No puedes conseguir otro trabajo donde tu mamá se sienta orgullosa. En verdad, esperemos que tus papás también se sientan orgullosos de estar así. Mi papá se siente muy orgulloso porque mi papá tiene una casa que yo le pudo comprar siendo futbolista hasta el día de hoy. Yo vivo mejor que tú. Yo vivo mejor que tú, le dice. Búscate un trabajo donde tu mamá se sienta orgullosa. Eso le dice a una reportera. ¿Por qué tendrías tú que hacer sentir menos a una reportera que está haciendo su trabajo? ¿Desde cuándo Yandesa o cualquier otro jugador de fútbol, por así se llame Neymar o Cristiano Ronaldo, tendrían que hacer sentir inferior a otra persona? ¿Por qué? Esto es una patanería de la peor especie. Esto es no tener una educación, no tener modales, no tener ni un ápice de eso que se llama cultura y buenos modales. Que parece que a él nunca se los enseñaron. No aprendió, pues. ¿Dónde habrá aprendido él los valores morales? ¿Dónde habrá aprendido principios que no debe tenerlos? ¿Dónde habrá aprendido algún tipo de respeto hacia la mujer? ¿Dónde en ningún lado? Seguramente que no lo aprendió. Desgraciadamente que seguramente él repite patrones que en su vida los vio reflejados desde niño. Y por eso se le tiene que enfrentar a una reportera que solo hace su trabajo. Se le tiene que enfrentar como si él estuviera hablando con las conquistas baratas que tiene por ahí. Y mi reportera, te quiero decir, no es ninguna conquista barata tuya. Y no tienes por qué menospreciar el trabajo que nosotros hacemos. Todo trabajo es decente porque no le está robando a nadie. No está siendo impuntual con su trabajo. No está siendo indisciplinada con su trabajo. Y yo, por lo menos, estoy satisfecha, muy satisfecha con el trabajo que ella realiza. Y me importan dos pepinos la opinión que tú tengas del trabajo que nosotros hacemos. ¿Qué cosas te van a pagar? 200 o 300 dólares. ¿Y tú qué eres? Millonario ahora. ¿Cuándo? Si solo nunca pasaste de ser un jugador de fútbol mediocre. ¿Qué es lo que eres ahora? Un jugador en declive. Joven todavía, pero ya en declive. Con la carrera liquidada. Con la carrera terminada. Eso es vergonzoso. Y sobre todo con denuncias. Porque exparejas de él lo han denunciado por maltrato emocional. Por pegarle también. Por violencia física. Eso es vergonzoso. ¡Gracias!